Yo creo que en algunos lugares han visto ustedes las expresiones, lo que han testificado, los que estuvieron allí, pero no es ocioso volverlo a ver. Vamos a ver lo que testifican los presentes en el incidente. Tiene una sola salida y entonces parece que ya estaba como que la información de que iba a salir la lancha. Y los esperaron y les reventaron los tres motores. Se alejó la lancha un poco y viró y la partió por la mitad. Partía por la mitad que la hizo dos pedazos y le pasó por arriba a todo el mundo. E inclusive el médico de Valladonda le dijo a la hermana de mi chamaco que los había matado instantáneamente. Pensaban escapar de los apagones, del hambre, de la miseria, de la represión, pero los carceleros del régimen les dieron muerte pasando por encima de la embarcación en la que pensaban huir. Yo soy una de las sobrevivientes del asesinato que hubo en la noche del viernes, en horas de la noche. Soy la embarazada donde al montar a la lancha, los guardias fronteras de aquí de Cuba nos atacaron por atrás y naturalizaron los motores y inmediatamente nos atacaron por al lado donde dijeron de que nos iban a partir al medio y así el médico fue. Nos fueron arriba con todo a matarnos, porque se fue a matarnos. Ellos no tuvieron compasión ninguna con nosotros, donde después que pasó el suceso ese, caímos todos al agua y todo el mundo empezó a gritarle embarazada. Hay una niña desaparecida donde ellos no hicieron nada, donde ellos nos gritaban a nosotros que quién nos habían mandado a nosotros a montar, que por qué nosotros no habíamos pensado las cosas antes de hacerlo. El domingo fue hallado el cuerpo de Gerandi García Meizoso, de 27 años, mientras que este lunes los familiares encontraron los restos de Ismael García, otro joven que iba en la embarcación. Mi hijo era un muchacho de 27 años, ganas de vivir, ganas de buscar un futuro, un mundo mejor, pescador submarino, buzo, que era lo que hacía, pescar para poder salir adelante y ya, quería venir para este país. Le dije, este país es duro, porque hay que trabajar y muchas personas en Cuba no quieren trabajar cuando llegan a este país. Y me dijo, papi, yo hago lo que sea. Y era lo que quería, venir para acá, para tener un futuro, tener libertad, Mario, que no la tienen en Cuba, ni la van a tener jamás mientras exista la dictadura cubana. La abuela de la niña de dos años, asesinada por la dictadura, relata la tragedia que vivieron. Fueron muchos familiares juntos, la familia está destruida. Esto está, no lo puedo explicar, todo el mundo está, no es tirado en la calle, estamos tirados en el piso, porque es lo más grande de la vida. Ahora mismo mi hija está con el efecto de un sedante, porque esto, esto para superarlo, esto es difícil. Ella todavía está en shock, porque de la manera en que ella vio las cosas, que escuchó las cosas, que vio cómo pasaron, no sé, no sé, y después al ver con la frialdad que tratan la muerte de tantas personas inocentes, que solo lo único que querían era reunirse con sus familiares allá afuera, tener una mejor vida, salir de eso. Incluso en medio del dolor, la policía del régimen interrogó a las víctimas. Eso que estamos atosigados todo el tiempo, inclusive ahora mismo mis teléfonos pueden ser que estén rastreados, el de mi casa, ese mismo, todo, porque es una persecución aún así, con el dolor de las familias, no respetaron eso. Yo salí ahí con mi hija del hospital, del Carlito de Alcías, y nos trasladaron en una acción con policías hasta el técnico de Artemisa y ahí a investigarla. Desde Cuba, los sobrevivientes cuentan la tragedia. Y nos ayudaron, ni tan siquiera nos ayudaron. ¿Y usted cree que mirando, que ellos, fíjate tú que han aparecido algunos muertos con el vientre abierto? Los que tenemos una noción, que sea pequeña de barco, sabemos que una propela, donde te acaricie, eso es picadillo. Esta madre, esta futura madre, una embarazada, pudieron haberle rajado la barriga también, sobrevivió de milagro, depende del lugar de la lancha donde estaba, si cayó al mar, si se golpeó, ahí están los hombres golpeados, ahí uno de ellos tiene la cabeza rajada entera, y así con la cabeza rajada, ellos mismos fueron los que fueron rescatando a los pocos, a los sobrevivientes, fueron los que sabían nadar mal, rescatando a la gente, porque ni los guarda fronteras, ni le tiraron un salvavidas, ni los ayudaron, ni no, 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 arriba. Ya que ustedes mismos, bueno, el que se salve, se salve, y el que se ahoga, se ahoga. Y en medio de esto, por eso me jode tanto, y lo dije aquí el otro día, que ya yo no voy a justificar más a nadie, ya ese papel del Eliezer conciliador de, ay, mira, la manito pasa de acuerdo, todo bueno, todo no sé qué. Oigan, ya no lo hago, porque en este punto, soltar el Twitter ese que soltó el Michael Vivero, opositor cubano, ahí si la embajada dijo que fue un accidente, ¿qué hacen ustedes diciendo que...? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas dónde me...? Vaya, yo te digo, realmente yo digo eso, y salen después los testigos, las víctimas del asunto, dando este testimonio, y vaya, no sé, me corto la lengua con una tijera. Boca de camarillo de camatanza, mientras todo esto ocurre, mientras tantas familias lloran la muerte de sus seres queridos, asesinados por esta patrulla, pues, en Boca Camarillo de camatanzas, mira la fiesta maravillosa, óyame, ni los guiribiteis, que quiero agradecerle profundamente la invitación al próximo, una gran fiesta que están organizando, temática y de todo, y les quiero agradecer en nombre de mi familia, será un honor, será un placer compartir con ustedes. Bueno, pues mira, se quedaron, vaya, los guiribiteis se quedaron cortos, con el colorido, la majestuosidad, la maravilla, óyame, de la fiesta comunista esta que se han inventado ellos para celebrar la muerte de estas personas en Boca de Camarillo, Camarillo, mira eso. Bueno, tú ves ahí, dentro de un bar, dentro de un negocio privado, que casi no hay nadie, ahí está un ambiente, un ratico de la música, la cosa, hay nadie ahí, pero el espectador saca el celular y filma las cadenetas y la fiesta y la cosa que tienen en aquel portal fue la fiesta que tienen armada ahí, en medio del apagón, alumbrándose con linterna, alumbrándose con todo ahí. Claro, el negocio privado tiene una planta, una planta eléctrica donde está alumbrado acá, pero allá, en el portal aquel, no se quieren quedar atrás. ¿Esto es una fiesta comunista o una fiesta cualquiera? Esa es la del apagón. Ah, la fiesta del apagón, que cuando hacen el apagón están haciendo fiesta. Ah, ya. Cuando viene el apagón, para que no haya manifestación y no haya nada, tú sabes que los comunistas están convocando al más tracatán del barrio, y se va a tocar guitarrita, cualquier cosa y eso, y ahí están haciendo su papelazo, celebrando la muerte. Deberían estar, vaya, las banderas a media hasta. Pues no, en Cuba lo que hay es fiesta por el apagón. Eso es nuevo, eso es un concepto en el mundo. Que eso nada malo, bueno, es que ni los cubanos lo entienden, yo no lo entiendo. Fiesta por el apagón. Iniciativa comunista, cederista, de Gerardo y sus allegados. Mira, yo creo que se pudiera hacer, en realidad, fiesta por más cosas. La fiesta del bache, la fiesta del apagón, la fiesta del pan de yuca, la fiesta del hambre, la fiesta de la separación de la familia, la fiesta por los muertos. Óyeme, si cada desgracia comunista, tú le vas a hacer una fiesta, bueno, si se la hace a la apagón, hásela a todos los demás. Por eso yo cada vez que veo a los comunistas haciendo fiesta y nadie llevándole la contraria en todos esos lugares, es como ayer. Vino Albertico Maidelín, cocinamos dos perros, conejos así de este tamaño, aquella una cosa. Parecían perniles de puerco aquello. Tremendo. Porque imagínate tú, cómo el mundo va a entender eso, que los cubanos gozan no con lo que otros sufren, sino con lo que ellos mismos sufren. Se gozan en el sufrimiento. Es una cosa... Hay que estudiar eso. La ciencia tiene que poner un microscopio ahí y ver qué conflicto eléctrico hay ahí en el circuito ese, porque eso no es normal. Fiesta del apagón. Pero en ese mundo en el que Cuba le pone condiciones en Estados Unidos, usted tiene que cambiar las leyes, usted tiene que cambiar las cosas, se faja con el imperio. Y vamos a ver cómo viven la gente de verdad dentro de Cuba. Y de verdad que me parte el alma en diez. Ver esta misma niña con esa edad exponiendo, denunciando la miseria en la que vive. Dolorosa. Miren cómo está mi casa. Yo tengo diez años. Mi mamá se llama Joandra. Mira, esto es una casa muy dolorosa, que nadie, nadie tiene esta casa así como la tenemos nosotros. Mi mamá tiene cuarenta y siete años, que tiene hasta una hernia, tiene un lipoma, que ella va a ir al médico a ver si lo operan eso, que mira, así se cae, se cae y se va a derrumbar la casa. Y otro que tenemos en la cocina, que también se puede derrumbar. Miren cómo está todo. Esta casa se puede caer en cualquier momento. Y mi mamá tiene muchas cosas. Ve, entonces todo se nos está echando a perder. Eso es una lástima. Ustedes ven, eso da lástima. Y cuando llueve, ¿qué vamos a hacer? Miren, ¿cómo está todo? Todo, todo, se está derrumbando. Fíjate que un día de lluvia se cayó un palo de arriba. Mira, mira eso. Está todo de, ¿cómo se llama? Las alfardas están podridas. Todo está podrido. Bueno. Me llamo Marina de Vilar Concova. Tengo diez años. Chao. Es increíble que haya ahora te acuerdas que salió una niña el otro día explicando cómo hacer un aguazúcar cuando tiene hambre. ¿Te acuerdas la cantidad de niños que han salido? Pequeños. Fíjate tú, ella ya es toda una youtuber. Y es duro que los niños de 10 años de un país tengan que exponer al mundo este grito, este pedido de ayuda con 10 añitos. Y usted va ahora ahí al canal del cerro y acaba de fajarse Pablito con Jorrito. Y fulanito le sacó el machete y le picó y el otro le dio un tiro y el otro le dio una puñalada. Pero en la fiesta tú vas a ver, ahí nos vamos a ver, ahí nos vamos a destimbalar la pandilla y le vamos a coger a la gente de Santo Suárez y los vamos a destimbalar todos porque nosotros los Guaraguá, Guaraguau, los Guaraguau de aquí con los Guaraguau de allá y ahora sí, pues no hay país donde haya más guapos que en Cuba. La guapería en Cuba es un estilo vida. Conmigo sí, no, a mí el que sí es, yo sí no lo aguanto soquetar a nadie. Yo sí, oye, hola, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo de contigo? No se puede hacer una fiesta en Cuba que sale todo el mundo a trancaso del valor tan grande que hay. Óyame, y que sea en primer lugar, hemos visto las madres encabezando todas las protestas, encarando a los dirigentes. Lo vamos a ver hoy. Otras mujeres, otras cubanas que han salido a darlo todo. Ahora viene una segunda ola de denuncia. Bueno, pues los niños. Diez años tiene esta niña que además le veo un talento esta niña. Yo creo que en condiciones dignas de educación, de crecimiento, de un ambiente sano, yo creo que fuera una abogada, fuera llegar a ser algo importante en la vida, porque la veo, tiene desenvoltura, tiene lo cual significa que a pesar de todas esas carencias, esa misma madre enferma que la ha llevado hasta ahí, óyame, algo bueno le ha legado a lo mejor esa actitud, esa fuerza, esa expresión clara en la palabra, porque no ha podido darle más nada. ¿Qué hay en el refrigerador de esa casa? ¿Qué ropita tiene esa niña? ¿Qué producto? Mirando el pelo como lo tiene. La verdad que yo te digo que en Cuba somos milagritos, 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 milagritos. Y esa niña un día cuando tenga 18, 19 años, 20, y tiene un noviecito y los dos se suben a una lancha y a lo mejor logran llegar o no y tal y tal y tal. ¿Quién sabe si esa niña un día nos sorprende? Yo voy a averiguar a ver si encuentro el teléfono de ella en algún lugar. Es uno de nosotros puede resolver los problemas de toda Cuba, de ningún país, de nada, pero siempre he dicho que hay pequeños actos que se pueden hacer. Y que nada, cuando te nace, cuando te surge el deseo de algo, yo creo que hay que hay que hacerlo. Y a mí ahora me da el deseo de comunicarme con esta niña y tal vez ayudarla en lo mínimo para que pueda llevar a su madre al hospital porque ya esta niña con 10 años tiene el control, tiene el liderazgo de su casa. es duro. ¿Tú crees que el coronel general que estaba hablando allá arriba en La Habana, el buró, el burócrata aquel está conectado con los sentimientos, con las emociones, con el sufrimiento de esta niña? No puede. Para arreglar esa casa hacen falta miles de pesos, miles y miles y millones. Pero teniendo los miles de pesos no hay nada, no hay materiales, no hay esto y otro. Es un lugar donde no hay empleo, donde no te pagan nada. Al cuidado de esta niña, su mamá, enferma, con una hernia y hay que operarla, ¿cómo sale del problema? Fíjate tú que la única cosa que justifica la existencia del Estado o una de las pocas cosas que lo justifican que es administración de ley y orden de justicia y la coordinación de la ayuda que podemos como sociedad implementar para los más vulnerables. Esa es la justificación de la existencia del Estado mismo. Cuando usted es comunista, cuando usted es de izquierda, usted se muere por el Estado, es más, usted mata por el Estado. ¿Qué es lo que hicieron esos militares que mataron a esa gente? Mataron por el Estado en defensa de los dirigentes de ese Estado. Y fíjate tú cómo en Cuba el Estado, que es Dios, falla en lo elemental que es para lo único que existe el Estado para ayudar a esta madre enferma que en Estados Unidos, en Francia, en Costa Rica, pero en cualquier lado tuviera una tarjeta de alimentos. la libreta esa por una vez al mes dos libritas, nada. Aquí que llevas tú allí a la tienda y compras lo que te da la gana. Entre ella y la niña aquí fácilmente tuvieran 700, 800 dólares de comida. Que no se la come ningún macho hambriento. Y la niña pudiera escoger lo que quiere. Ay, no me gusta esto, me gusta el chocolate, me gusta la fresa, me gusta el helado, me gusta todo con la fuerza. que es dinero. Dólares, fuerte, fijo. Cari Acosta, gracias por apoyar nuestro canal. Siempre lo tengo que aclarar porque, Cari, el dinero que pongas aquí yo no tengo forma de sacarlo. O sea, si tú quieres ayudar a la niña como la quiero ayudar yo, hay que buscar el contacto de ella y ver cómo se le manda el dinero a ella. Yo, cuando tú pones 50 dólares aquí, YouTube se queda con el 36%, todo lo combina a final de mes en un solo pago, una sola cosa y yo no puedo sacar dinero de ahí y decir esto es para esto, esto es para... Por aquí es para ayudar al canal. Pero, si usted quiere ayudar a cualquier persona que nosotros mostramos en el canal, yo no recojo dinero, yo no hago... Yo hace rato que estoy totalmente en contra de que por mis manos pase lo que es para otra persona. Yo voy a conseguir el contacto, el teléfono de esta niña y lo vamos a poner aquí y usted la llama, la escribe por WhatsApp y le dice, a ver mi amor, ahí en tu barrio quien reparte dinero, quien esto, no sé qué, yo te quiero ayudar a ti y así es como, así es como se hace. Pero, agradezco profundamente la intención y el cariño de nuestra seguidora Caria Costa que es de las mejores personas que tenemos en el canal y que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Ah, bueno. Sí, yo sí la voy a ayudar y bueno, puedo sumar y enviarle esta sección. Un abrazo, mi bella cara, pero sí lo voy a hacer. Pero, de verdad, de verdad, señores, la gran frustración que yo quiero, que yo tengo, que les quiero contar, es que, ¿cómo te explico esto? Tenemos un país de campeones. hasta esta niña con 10 años muestra un desenvolvimiento y un talento. En una dictadura, esa niña no tiene experiencias universales. Y usted ve que hay garras, hay talento, hay convicción, hay amor por su mamá. Y a mí esos valores siempre me me conmueven. Tenemos un país de campeones y tenemos una realidad y una sociedad paupérrima. Tiene que haber un sistema en el medio que nos tiene frenado, acabado, destruido. Somos un país potencialmente desarrollado. tenemos todo para ser un país elegante, funcional, dinámico, libre y nos hemos convertido realmente en un en un Haití con propaganda. Un Haití con buena propaganda. Más nada que eso. Hay que cambiar eso definitivamente. Hay que cambiar. Pero para eso tenemos de verdad que unirnos y ponernos de acuerdo y empujar todo el mundo y tener la convicción de hacerlo. Si no, tendremos que seguir viendo tristemente estos testimonios. Niño cubano muestra las peligrosas condiciones en las que vive en un edificio con peligro de rumbo. Estamos en una casa. Mira, mira el edificio este como está. Todo roto. Mira, con madera. Con madera. Alguien venga al red está difícil. Alguien venga a la ciudad. Alguien venga al red está difícil. El primer hueón de su vida en año. Otro niño denunciando. Niño que mañana Dios no lo quiera. Mañana nos podemos levantar con la noticia de que quedó sepultado debajo de ese rumbo. es la realidad. Él y su familia. Gente, te estoy diciendo que es la madre, los niños. Ya ahorita salen en Cuba los bebés recién nacidos que no saben articular palabras y cogen el celular y dicen jama. Y en Cuba hay seis millones de hombres. Están llenas las escuelas de profesores intelectuales, artistas, real, talismán, el otro, y está todo el mundo mamándose la Gerardo. Cada vez que yo veo a estos represores, a estos chivatones por la calle y un ejército de hombres fuertes así atrás de él no sé qué, cuando los niños cubanos, las madres cubanas están dando este grito al cielo y los hombres cubanos vestidos de guarapito dispuestos a matar a la gente para que Cuba no sea libre y no sea próspera, aferrados al engaño, a la miseria, a la mentira y lo peor es que esos mismos soldados, esa misma gente ahorita cruzan la frontera y en realidad no era así como pensaban pero entonces imagínate qué iba a hacer. Hay un destimbalamiento moral que de verdad yo te digo si yo supiera, si yo tuviera el botón, si yo tuviera cómo arreglar eso, pero está dura la cosa. Componer a Cuba moralmente está los más fuertes, los más sanos, los más aptos, los más hombres de Cuba están para reprimir. Las madres, las mujeres, los niños, las familias más vulnerables están sufriendo todos los días y son los que a duras penas salen de vez en cuando a protestar y vienen a ser reprimidos por los más fuertes de la sociedad que son los que que son los que debieran ser los protagonistas de tumbar la dictadura y de emprender los cambios en Cuba. Dios santo de la vida, cómo tú componen, cómo se entiende eso. mueren dos niñas menores de tres años en Puerto Padre en realidad ya se confirmó lo último que supe es que fue una la otra no llegó a morir pero bueno otra mala noticia en este caso fue por negligencia de algún familiar una persona que las estaba cuidando se quedó borracho se quedó dormido se quedaron solas las niñas y en Puerto Padre murió la más pequeñita se hartaron de unas pastillas y la otra está grave hay tres niñas creo implicadas en el asunto murió una y entonces nada es que todas las noticias que te llegan desde Cuba te digo que es un país que yo no sé ahora como te digo una cosa te digo la otra como te digo una cosa te digo la otra tú quieres que yo te mate del susto tú quieres que aerte para atrás con los tacones para adelante entra ahora mismo a Google Googlea Casa de la Música El Salado Googlea la discoteca Rumbo de tal lado Googlea y busca el el cronograma de concierto busca la próxima presentación de YouMill busca los datos para que tú veas lo que es un país multidimensional es un espacio que no se conecta no son muchas cubas en una cuba pero cubas que no tienen nada que ver una con otra yo no entiendo de dónde sale público de dónde sale la gente con aquel aquellos perreos aquella cosa aquel sudor aquella todo no sé qué se muere el niño de hambre al lado de la casa al otro le cae una pared arriba pero hoy es el concierto de YouMill y es una cosa que no sé qué decir a ver vamos a ver qué hay mira esto es rápido en tiempo real tíramela más grande ahí para ver a ver qué tenemos próximamente aquí ¿cuándo es esto? jueves eso es mañana lo sé porque mañana para una coneja que me pare el día 3 a ver a quién tenemos ahí bailando casino con el señor maravilloso que usted ve ahí reserva a ver vamos a reservar mira y el número después tenemos el 4 todos los días maravilla a ver maravilla de Cuba Pachito Alonso y los kinikini mira al que se molesta que si yo me como un conejo en un país libre y democrático donde yo vivo de mi trabajo y de mi esfuerzo y la gente se ofende en Cuba porque dice que yo le estoy faltando el respeto con el sufrimiento y el hambre que se está pasando en Cuba y yo estoy comiendo huevo frito y tamal en Estados Unidos como a mí se me ocurre mira 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 vamos a ver el respeto vamos a ver el luto de los cubanos como nación como pueblo como isla vamos a ver a ver a ver que vamos a hacer ya tuviste mañana son los kinikini estos quienes son charanga latina que día nos vamos a destornillar con la charanga latina el sábado oye esto es oye estos los días no es que es un día a ver next hoy 6 este es domingo con quien nos vamos a destornillar la cintura el domingo si son así son hecha alegría 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 fieta 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 a ver el hijo de Teresa ay mamá changui 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 uy tremendo para que seguir busca donde tu quieras conmoción entonces yo no entiendo la gente que me escribe a mí eso que me dice Eliezer pero como tú te atreves a comerte un aguacate oye yo te seguía pero ya no te sigo más tú sabes lo que es con el dolor con el sufrimiento con el hambre que se está pasando en Cuba y tú enseñar ese aguacate en Facebook yo yo oye me parto en cuatro de mirar eso pero si ahí mismo al lado de la cuadra tuya la fiesta esta noche se va a partir en dos la gente borracha hartarse ron de cerveza de termo de cosas que moralidad y que luto es la que tú me estás pidiendo a mí yo tendría que pasarme los 365 días del año trancado en el baño oscuro dando gritos porque a mí me llega todos los días todo lo que pasa en Cuba y yo no soy vecino ni familiar ni amigo ni cercano ni conocido de ninguna de estas personas que estamos aquí reflejando y a mí me duele cantidad entonces ¿cómo es posible que el que vive al lado pared con pared se le murieron todos los hijos hasta allá óyeme y yo lo que tengo es caja de bola en la cintura y no hay una una voz una protesta una reflexión un escrito aunque sea en Facebook yo estoy en contra de lo que está changui changui changuicero changui changuicero óyeme la fuente eterna de celebración y alegría sin agua sin luz sin corriente sin comida sin derecho y sin libertad lleno de de fosas y de esto y de lo otro y de y de desgracia de la vida se están matando yo no la puedo entender yo puedo entender tú dices coño yo no entiendo que eliezer se ría mira eliezer vive en el país más rico del mundo vive bien tiene dos propiedades tiene el refrigerador tieso es libre critica al que le da la gana hace lo que le da la gana tiene un negocio próspero tres cómo yo no me voy a rir cómo te va a molestar que yo me ríe si yo no tengo prácticamente motivo para llorar más allá de la solidaridad que puedo tener con las cosas que veo en internet y sobre todo cómo tú me vas a condenar mi alegría si cuando yo miro en el lugar que están ocurriendo todos los desastres juntos al mismo tiempo se reúnen miles y miles de personas a celebrar lo que está pasando la fiesta del apagón le llaman la fiesta del apagón macho ya retírate y no se reúnen cien para cambiar las cosas y cambiar la realidad y protetar el sistema la cuestión es que no entiende entonces cuando yo veo algún ejemplo digno sea un niño sea una madre o sea que yo puedo esto es una cuestión mía con Dios yo no usted ve que yo digo aquí voy a ayudar a fulano a la gana yo no le doy seguimiento a ese asunto yo no saque le mandé cien oye le mandé esto oye le mandé unos espejuelos yo no yo te digo esta niña la voy a localizar y y voy a tener una conexión espiritual con ella mía y allá arriba Dios lo está mirando no te lo tengo que contar no te tengo que decir lo que le di ni lo que le mandé ni nada pero lo haría también con un asgano lo haría con un africano yo cuando veo en el mundo una persona que por su espíritu por su rebeldía por su talento merece una mano yo yo la doy pero como pueblo como nación o cambiamos o seguimos dormidos y nos lleva a la corriente comunista por 62 mil milenios y nos lleva a la corriente comunista